Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la ciudad del Vaticano, en nuestro informativo desde Roma, con el padre Jorge Mújica. Ante todo, muy bienvenidos a este episodio de noticias que les ofrece la agencia de noticias Zenita en colaboración con Guadalupe Radio. Soy el padre Jorge Enrique Mújica y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial. Estas son las informaciones más relevantes acumuladas a lo largo de esta semana precedente que va del 21 al 27 de octubre del año 2024. Vamos a ellas. Lo más importante de la semana. La gran noticia de la semana fue opacada por otra noticia que le superó. Efectivamente, el Papa Francisco, como lo compartimos la semana anterior, dio a conocer su nueva encíclica, la cuarta en la historia de su pontificado, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Se llama Dilexit Nos y muchos la han definido ya como el resumen de su pontificado. Una encíclica que se aprecia perfectamente como la mano directa del Papa es la que ha intervenido en la elaboración, en el pensamiento que está detrás y que nos permite conocer también el corazón y la espiritualidad que en definitiva permea la vida del Papa, concretamente de la figura de la persona de Jorge Mario Bergoglio. Sin embargo, esta noticia ya de por sí relevante, al tratarse nada menos que de una encíclica, ha sido, por así decir, opacada por el documento final de la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Y es que el 27 de octubre concluyó, tras un mes, aquí en la ciudad de Roma, la decimosexta Asamblea del Sínodo de los Obispos, que giró en torno al tema de la sinodalidad. Hay que recordar que se trata de la segunda parte del Sínodo sobre la sinodalidad. La primera parte tuvo lugar en octubre del año pasado y esta fue la segunda y también la conclusiva. Hubo una sorpresa y la sorpresa ha sido esta. El Papa pidió que se publicase el documento final, un documento de 155 apartados, con una cantidad de tareas ingentes que nacen como propuestas y que el Papa asume como algo que es propio. El Papa pide que se publique. Se permite, en el caso de la prensa acreditada ante la Sala de Prensa de la Santa Sede, que conozcamos los resultados de esas votaciones. Hay que ser claros y prácticamente la mayoría de todos los números han pasado por una mayoría más que absoluta. En el mejor de los casos, con 20% de rechazo, pero muy pocos números con ese porcentaje de rechazo. Este documento, entonces, ha suscitado una duda. Ha terminado el Sínodo, pero se abrieron las preguntas. Y las preguntas tienen que ver con el grado de magisterialidad que tiene un documento de este tipo. Y esta ha sido la noticia principal, debido a que, si bien es cierto que unos días antes había aparecido la encíclica, este documento, y por la naturaleza de las propuestas, algunas de ellas relacionadas con el tema del diaconado femenino, otras con la autoridad que puede o debe tener la conferencia episcopal en todo un país, o incluso una estructura superior a ella, y la libertad que puede tener de propuestas y de vínculo para obligar a los obispos que son parte de esa conferencia episcopal en torno a decisiones que esa conferencia episcopal o esa superestructura toma, la diversidad sinodal, que es el adjetivo que se pone prácticamente a todo sobre el tema de la liturgia, por ejemplo, son muchos de los temas propuestos en este documento. Al día siguiente el Papa Francisco, el domingo pasado, cerró la misa en una celebración conclusiva en la Basílica Vaticana ante la mayor parte de los participantes en este sínodo sobre la sinodalidad. Sin embargo, no han sido todas las noticias. Esta semana anterior, semana del 21 al 27 de octubre, se ha dado a conocer que la Santa Sede y la República Popular de China han prorrogado por cuatro años más el acuerdo que hay sobre el nombramiento de obispos. No olvidemos que en la República Popular de China, desde hace ya algunos años, el Papa ha renunciado a la praxis ordinaria a como el Papa, en la mayor parte de los países del mundo, nombra un obispo. En el caso de los obispos de la República Popular de China, tienen que contar con el visto bueno del gobierno, o cuando el gobierno los pone, con el visto bueno del Papa. De esta forma, el primer nombramiento que llega con esta prórroga por cuatro años más, se entiende que desde ahora, año 2024, hasta el año 2028, es el obispo de la capital china, de Beijing. El Papa ha nombrado un obispo coadjutor, y se da la sorpresa de que este obispo coadjutor, como el nombre lo sabrán, o como lo sabrán quienes están más familiarizados con los nombramientos episcopales, coadjutor supone que tiene derecho a sucesión. Ordinariamente se pone un obispo coadjutor cuando el obispo, que es el principal de la diócesis, ya es mayor, o está próximo a la jubilación. Pero en este caso, el obispo de Pekín es bastante joven, y el que nombran ahora también, primer nombramiento después de esta prórroga, es bastante joven también. Entonces, se especula sobre cuáles son las razones que motivan este cambio, o al menos esta posibilidad próxima de cambio en la diócesis de Pekín. Por otra parte, el Papa Francisco tuvo al final de la semana pasada un gesto en calidad de obispo de la diócesis de Roma. No olvidemos que el Papa Francisco es obispo de la diócesis de Roma. Él es el titular, él es el obispo, si bien es cierto que en las últimas dos semanas ha hecho varios cambios en la diócesis de Roma, entre ellos a quien le representan la diócesis como su vicario. Para efectos informativos, la semana pasada, concretamente el viernes, el Papa Francisco se hizo presente en la Asamblea Diocesana de la diócesis de Roma. Se trasladó a la Basílica de San Juan de Letrán y dio un discurso a los presentes, y entre los presentes estaba el alcalde de la ciudad de Roma. El Papa dio un discurso en torno a tres direcciones hacia las cuales debe ir la ciudad. Y no olvidemos que entre esas direcciones un evento histórico próximo a vivir por la ciudad de Roma es precisamente el jubileo. Por otra parte, y pasando a otras informaciones, la Santa Sede ha dado a conocer que durante el mes de octubre, lo que queda 27 de octubre y hasta el 8 de diciembre del año 2024, estará expuesta para la veneración de los cieles la así llamada Cátedra de San Pedro el Trono, que está asociado al menos tradicionalmente a que fue la silla desde la cual San Pedro mismo enseñó, y que se conserva en el altar de la Cátedra, de hecho la Cátedra da nombre ese altar, en la Basílica Vaticana, que por razones de restauración se ha tenido que sacar de ahí y que el Papa ha pedido que se ponga a la veneración de los cieles para que lo observen, para que los veneren. Puedo decirles que nosotros mismos hemos estado en el lugar, es una reliquia interesante, se permite una proximidad bastante notoria y es un dato anecdótico para quienes visitan Roma en las próximas semanas, por lo menos de aquí a diciembre, que van a poder ver algo que ordinariamente no se ve, que la última vez que estuvo expuesta a la veneración de los cieles fue a finales de 1800. Y finalmente, si bien es cierto que no se trata de una noticia positiva, ayuda a la Iglesia necesitada, la Fundación Pontificia, dio a conocer su informe más reciente sobre libertad religiosa y los resultados es que los cristianos en muchos países siguen sufriendo una notoria y subrayada persecución. Cuatro países marcan un foco especialmente rojo. Nos referimos a China, ha sido noticia también esta semana, por a lo que ya hemos aludido, Eritrea, la India y finalmente Irán. Tenemos entonces que hay cuatro países en los que el denominador de la persecución contra cristianos es el Islam, es el comunismo y es el hinduismo. Algo que pocas veces se remarca, pero efectivamente en India los cristianos son perseguidos por los hinduistas. De hecho, hay una persecución muy notoria. Pues estas son las informaciones que tenemos esta semana aquí en este resumen informativo. que nos alegramos en ofrecerles en conjunto, Guadalupe Radio y la agencia de Noticias Zenit. Nos escuchamos la próxima semana con más informaciones. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de Zenit. Hasta la próxima. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma con el padre Jorge Mújica.